Hola. Don Serafín nos preguntaba cómo evitar que cuando reproduzcamos audio no salga la carátula. Vamos a contestar. Aprovecho para decir que ya va siendo complicado responder a todas las preguntas y hago lo que puedo. Bien, vamos al lío. En realidad para desactivar las carátulas de las canciones depende únicamente de cada reproductor musical. Como esta persona no me ha facilitado cual usa, solo se me ocurre quitarla del archivo. Es muy fácil. Usaremos mp3tag que no hace falta ni instalar. Descargamos desde esta página. Enlace en descripción del vídeo. Me dice que tiene virus, como casi siempre. Conservar. Abrimos el archivo. Si no lo quieres instalar elige PortaBellons de Lastgen. Vamos a la ruta donde se extrajo. Ejecutamos el DEXE. Arrastramos el archivo de audio con carátula. Al programa claro. Lo señalamos. Clic derecho sobre la carátula y elegimos borrar carátula. Guardamos y listo. Este archivo ya no tiene carátula. Gracias si has visto este vídeo. Que tenga buen día. Lo señalamos. Lo señalamos. Lo señalamos. Un saludo.